El siglo 15 fue el que abarco los años de 1401 a 1500, en europa el siglo 15 se considera el puente entre la baja edad media, el renacimiento temprano y el período moderno temprano muchos desarrollos tecnológicos sociales y culturales del siglo 15 pueden verse en retrospectiva como precijos del milagro europeo de los siglos siguientes. Timur gana la batalla de angora, la batalla de angora salido el 20 de julio de 1402 entre dos de los gobernantes más grandes de su tiempo Vallesit primero el sultán otomano y el emperador Tamerlán el conquistador mongol, Tamerlán había creado un gran imperio en Transoxiana y Persia mientras que Vallesit había expandido el imperio otomano en europa y en anatolia y había obtenido una famosa victoria sobre un ejército cruzado europeo en Nicópolis, su batalla en el campo de Kubuk cerca de angora fue uno de los mayores enfrentamientos de la época lo que provocó una crisis política y guerras civiles dentro del imperio otomano, después de la batalla de angora y la gran victoria de Timur toda la anatolia occidental sufrió estragos, saqueos y masacres desde Jonia hasta el El Esponto, Timur perdió rápidamente interés en Anatolia y después de haber reinstalado algunos emiratos decidió continuar su expansión hacia el este y se dirigió a China, la gran pérdida fue casi fatal para el imperio otomano y pronto tuvo lugar una guerra civil que continuó durante unos 10 años, la década está registrada en la historia como el interregno otomano cuando los hijos de Vallesit primero lucharon entre ellos por la corona, poco después de que terminó la guerra civil el imperio otomano recuperó su antiguo poder y gloria. Inician los viajes de Cheng He, entre 1405 y 1433 Cheng He comandó enormes flotas cargadas con bienes comerciales y obsequios de alto valor en lugares tan remotos como Hormuz en el Golfo Pérsico y Mogadisquio en África Oriental siguiendo rutas marítimas establecidas pero a menudo siendo el primer chino en navegar a muchos de esos sitios, aunque a menudo se lo describe como un explorador, Cheng He no se embarcó principalmente en viajes de descubrimiento, más bien sus viajes fueron diseñados como una demostración del poderío chino, es posible que sus viajes no hayan traído mucho éxito en términos de nuevo comercio o tributo duradero a la corte imperial, pero el conocimiento, las ideas y los bienes exóticos que trajo a casa desde joyas hasta jirafas crearon un interés en países extranjeros y una realización de su riqueza que contribuyó al papel cada vez mayor de china en el comercio mundial en los siglos posteriores. Se completa la construcción de la ciudad prohibida china en Beijing, encargada en 1406 por el emperador Zhong Le de la dinastía Ming fue ocupada oficialmente por primera vez por la corte en 1420, se llamó así porque el acceso a la zona estaba prohibido a la mayoría de los súbditos del reino, a los funcionarios del gobierno e incluso a la familia imperial se les permitió un acceso limitado, solo el emperador podría entrar en cualquier sección a voluntad, el complejo de 72 hectáreas fue designado patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1987 en reconocimiento a su importancia como centro del poder chino durante 5 siglos así como por su arquitectura incomparable y su papel actual como el museo de palacio de arte e historia dinásticos. La ciudad prohibida dejó de ser la sede del gobierno imperial Qin con la revolución china de 1911 aunque algunos de los edificios antiguos se perdieron debido a los estragos de la revolución y durante la guerra con Japón el sitio se mantuvo en su totalidad, a Puji el último emperador Qin se le permitió vivir allí después de su abdicación pero abandonó el secreto el palacio en 1924, a finales del siglo 20 se restauraron varios edificios del palacio. Ejecución de Juana de Arco, Juana de Arco también conocida como la doncella de Orleans una joven campesina francesa que tuvo un papel crucial en la restauración de la corona francesa en la guerra de los 100 años, santa y heroína de Francia nació en enero de 1412 en Don Remy, su carrera militar duró entre abril de 1429 cuando partió con tropas para ayudar a levantar el sitio de Orleans este hecho permitió que Carlos VII fuera coronado de manera simbólica como rey de Francia en Reims, gracias a la victoria comandada por Juana de Arco Francia comenzó a aventajar a Inglaterra poco a poco fue recuperando territorios hasta que finalmente reconquistó Francia aunque eso no lo vería la joven doncella y en mayo de 1430 cuando fue capturado por tropas leales de Juan de Luxemburgo posteriormente fue entregada a las fuerzas leales al rey inglés Enrique VI y después de un juicio fue condenada y quemada en mayo de 1431. Se inicia la construcción de la ciudad de Machu Picchu, los estudios arqueológicos han estimado que Machu Picchu fue construida durante el siglo XV, Pachacutec el primer emperador Inca ordenó la construcción en 1450 de todo un complejo urbano de lujo para la aristocracia de la época Inca, junto al complejo urbanístico también se incluiría un mausoleo para albergar los restos del monarco Pachacutec, aunque al final también se utilizó con carácter ceremonial, el lugar en el que se ubica la ciudad Inca fue cuidadosamente elegido, está rodeado de acantilados de gran envergadura y un frondoso bosque que permitía no ser visto por extraños, además la ciudad tenía una sola entrada y por lo tanto no necesitaba muchos guerreros para protegerla. La ciudad Inca de Machu Picchu es sin duda una verdadera obra de arquitectura e ingeniería, a pesar de tener pocas herramientas gracias a sus conocimientos los incas lograron crear cientos de terrazas que sostenían las paredes de granito, un material particularmente duro, gracias a su sistema de drenaje estos muros permanecen sólidos mucho tiempo después de su construcción lo que demuestra el ingenio de esta civilización, en cuanto a los habitantes se estima que en Machu Picchu vivían entre 300 y 1000 personas, el valle estaba habitado por sectores agrícolas y centros administrativos que proporcionaban alimentos a la población de Machu Picchu. La caída de Constantinopla, la decadencia del imperio bizantino llegó a su fin cuando los otomanos destruyeron el antiguo muro de Constantinopla después de asediar la ciudad durante 55 días, Machu Picchu rodeó a Constantinopla por tierra y mar mientras empleaba cañones para mantener un aluvión constante a las formidables paredes de la ciudad, después de que los grandes cañones hicieron su trabajo las tropas otomanas saquearon la antigua ciudad y pusieron a sus residentes a la espada, Machu Picchu repobló la ciudad con personas de una multitud de orígenes y creencias y reubicó su capital de Edirne a Constantinopla asegurando un asiento de poder multicultural para un imperio multicultural. La caída de la ciudad eliminó lo que alguna vez fue una poderosa defensa para la Europa cristiana contra la invasión musulmana permitiendo la expansión ininterrumpida del imperio otomano en Europa del este, a mediados del siglo 15 las constantes luchas por el dominio de sus vecinos balcánicos y sus rivales católicos romanos habían disminuido las posiciones imperiales bizantinas a Constantinopla y la tierra inmediatamente al oeste de la misma, para la cristiandad la victoria de Mehmet en Constantinopla representó un cambio serio en sus tratos con el este, ahora desprovistos tanto un amortiguador de larga data contra los otomanos como el acceso al mar negro, los reinos cristianos confiaron en Hungría para detener cualquier expansión hacia el oeste, muchos estudiosos modernos también están de acuerdo en que el éxodo de los griegos a Italia como resultado de este evento marcó el final de la edad media y el comienzo del renacimiento. Johannes Gutenberg imprime la biblia, Johannes Gutenberg inventor y artesano alemán que originó un método de impresión a partir de tipos móviles Johannes Gutenberg comenzó a experimentar con la imprenta en 1438, en 1450 Gutenberg obtuvo el respaldo del financiero Johan Fuchs cuya impaciencia y otros factores llevaron a Gutenberg a perder su establecimiento a manos de Fuchs varios años más tarde, la obra maestra de Gutenberg y el primer libro jamás impreso en Europa con tipos móviles es la biblia de 42 líneas terminada en 1455, la imprenta de Gutenberg supuso una gran y necesaria revolución cultural, facilitó el acceso del público a los libros y ocasionó transformaciones en el ámbito político, religioso y artístico y ese fue su verdadero valor que por primera vez fue posible la difusión y el acceso al conocimiento. Inicia la guerra de las dos rosas, la guerra de las dos rosas fueron una serie de sangrientas guerras civiles por el trono de Inglaterra entre dos familias reales rivales la casa de York y la casa de Lancaster ambas miembros de la antigua familia real planta Jeanette, librada entre 1455 y 1485 la guerra de las rosas ganó su nombre florido porque la rosa blanca era la insignia de los York y la rosa roja era la insignia de los Lancaster, después de 30 años de manipulación política horribles carnicerías y breves periodos de paz las guerras terminaron y surgió una nueva dinastía real, el resultado de la contienda tuvo como principales consecuencias la desaparición de los planta Jeanette y el debilitamiento entre las filas de la nobleza terrateniente que eran junto con los señores feudales los que mayoritariamente habían apoyado a uno u otro bando, además de un claro obvio y enorme descontento social, esto entre otras cosas ayudó al fortalecimiento de la dinastía Tudor que más tarde tomaría el trono de Inglaterra bajo Enrique VII. Inicia la inquisición española, la inquisición española fue una institución judicial aparentemente establecida para combatir la herejía en España, en la práctica la inquisición española sirvió para consolidar el poder en la monarquía del reino español recién unificado, pero logró ese fin a través de métodos infames iniciada por Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, después de las negociaciones con el papa el primer tribunal inquisitorial se abrió en Sevilla en 1481 lo que dio lugar a un sistema nacional de tribunales inquisitoriales bajo un inquisidor general Thomas Torquemar, originalmente la inquisición tenía como objetivo asegurar que aquellos que se habían convertido al catolicismo del judaísmo o el islam lo hicieran correctamente, esta regulación se intensificó después de que se emitieron dos decretos reales que ordenaban a judíos y musulmanes elegir el bautismo o el exil, a raíz del primer decreto más de 160 mil judíos se vieron obligados a abandonar España, cualquiera sospechoso de ser hereje era investigado incluso aquellos que se habían convertido al cristianismo, la sentencia de los herejes confesos se realizó en un evento público llamado auto de fe, los herejes que se negaron a confesar fueron quemados en la hoguera. Cristóbal Colón descubre América, el 12 de octubre de 1492 marcó un acontecimiento que cambiaría para siempre la vida a ambos lados del atlántico, el navegante Cristóbal Colón financiado por la corona española navegó hacia el oeste desde España con la esperanza de encontrar una nueva ruta marítima hacia el sur y sudeste de Asia, a pesar de creer inicialmente que había llegado a la India, Colón pronto se dio cuenta de que se había topado con un continente completamente nuevo, si bien este no era el objetivo de su viaje este descubrimiento sirvió para traer beneficios mucho mayores no solo a España sino con el tiempo al resto de Europa y al mundo en general, sin embargo como ocurre con gran parte de la historia donde uno prospera otro debe sufrir y la vida de los pueblos indígenas de América cambió drásticamente, las enfermedades europeas devastaron a las comunidades nativas que eran increíblemente vulnerables debido a la falta de exposición, la viruela fue particularmente mortal, también hubo efectos profundos en el otro lado del atlántico el descubrimiento de nuevas tierras significó el descubrimiento de nuevos productos básicos como el tabaco, el café y el cacao, estos nuevos productos tuvieron una gran influencia en la cultura europea, las américas también contenían una cantidad muy alta de oro y plata enriqueciendo España y Portugal, tanto que los ingleses, franceses y holandeses se inspiraron para explorar América ellos mismos, lo que llevó a la colonización de América del Norte y el Caribe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!